aquí nomás limpiando y acomodando las figuras guardándolas más que nada y preparándonos para el para la nueva wave ustedes limpian de esta forma sus figuras por lo menos una vez por semana jamás tendrán polvo y sus figuras se conservarán prácticamente nuevas y uso esta cosa duster como cinco dólares creo es un poquito incómodo hacerlo ahorita aquí en cámara pero créanme que si no estuviera yo grabando esto quedaría mucho mejor así es limpiando guardando y acomodando mis figuras haciendo espacio para las futuras waves que son demasiadas todas estas figuras ya las tengo en sus cajas listas para ser guardadas en cajas por los siglos de los siglos de los siglos amén chao cuídense yo seguiré trabajando así es así